Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sediento de cariño sin medida Cansado de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De nido en nido como paloma perdida Que estoy cansado de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Dame tu mano sin temor A equivocarte Si tú me entiendes yo nunca quise engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que digan la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede enjaular Y vuela siempre buscando la fantasía De nido en nido como paloma perdida Que está cansado de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Muy bien, cariño, muy bien